Buenos días amigos y amigas del Gravel, son las 6 menos 10 de la mañana, estamos en el municipio de Poyensa, hoy hacemos la Mallorca 360 grados en Gravel, es decir, la vuelta a Mallorca en Gravel, saldrán alrededor de 330 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel. A las 6 en punto daremos la salida y cruzaremos desde Poyensa toda la Tramuntana hasta Andrach, desde Andrach iremos a Palma, en Palma supongo que habituallaremos algo, desde allí iremos a Yung Mayor, Yung Mayor la Rápita, haremos 6 Salinas, bordearemos la costa este de Mallorca hasta Manacor, Vía Verde hasta Artá y desde Artá Campicafort y volveremos aquí a Poyensa. Yo calculo que serán entre 20 y 21 horas, es decir, si salimos a las 6 de la mañana de hoy, sábado 17, llegaremos sobre las 2 de la mañana del domingo 18. En fin, vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a ver qué tal se nos da. Fond despedegaret, primera tachuela del día pasada. Bien, ya hemos pasado Yung, ahora toca un tramo de asfalto por Escorca, pasaremos por los embalses del Gold Blau y Cuber, bajaremos hacia Soyer, por la carretera de Soyer a los Mayores. Y allí, en el mirador de las barcas, bajaremos por el camino de San Capelleta, camino de gravel. Los embalses del Gold Blau y el Gold Blau con las lluvias de mayo se han llenado razonablemente. Sin embargo, hay que ser consecuentes y no derrochar agua. El agua es un bien escaso y mucho más en una isla como esta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ya hemos llegado a Palma después de 145 kilómetros y 3.120 metros desde el nivel. Hemos habituallado una ensalada de pasta con atún, hemos tomado un café con leche, algo de postre, danones y seguimos. Ahora vamos a seguir de Palma por el Camínez de São Maciá, hacia Jumayor por el Camínez de São Viní Salón, luego llegaremos a La Rápida, desde La Rápida a Sessalines, Sessalines Vanacourt, que ahora son las 4 de la tarde, estamos más o menos en la hora estimada que habíamos previsto llegar, con lo cual bastante bien. Seguimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Un kilómetro 208, estamos entrando en esta local de Sesalinas, vamos a ver qué tal está después de las lluvias del verde mayor. Es lo que pasa cuando uno es de pata corta y patina. Me he embarrado el pie. Además, apesta. Es lo que hay. Estos son de pata larga. Seguro que no les pasa lo que me ha pasado a mí. El kilómetro 230, hemos pasado ya la zona más plana de la ruta. Es decir, desde Jumayor hasta Santañí. Y ahora nos estamos acercando ya a Santuéri, con una poco abrupta, la que vamos a tener que empujar un poco. Desde Santuéri iremos por el Fangara hasta Sonbasiá. Subiremos un Koi con bastante porcentaje. Y luego, desde ese Koi, bajaremos hasta Manacor. Manacor llegaremos más tarde a las 9. La verdad es que se nos ha hecho largo. En esta zona hemos tenido que parar mucho por el calor. Pero bueno, esto es gravel. Y no todo es programable. Así que seguimos ruta. Y desde luego, estamos sufriendo, pero también disfrutando. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, la verdad es que se nos ha hecho más tarde de lo pensado. Sonbasiá está a unos 40 minutos de Manacor. Tenemos que seguir un puerto que pica bastante antes de llegar a Manacor. Y desde Manacor nos quedaron unos 75 kilómetros para llegar otra vez a Poyensa a través de la Vía Verde. La verdad es que el camino de Santuéri lo hemos encontrado bastante roto, con ramas caídas. Hemos tenido que bajar de la bicicleta. La verdad es que se nos ha hecho muy largo. Pero bueno, vamos a comer un poco, vamos a cenar. Hemos encontrado un bar que son tan amables y nos van a hacer dos bocatas fantásticos. Nos van a sentar muy, muy bien. Bueno, comemos y seguimos la ruta. ¡Vamos! La una de la mañana, 291 kilómetros, 4.478 metros de desnivel y estamos en la estación de Artá. Hemos finalizado la Vía Verde que va desde Manacor hasta aquí, Artá. Una zona muy rodadora y la verdad es que la bicicleta ha avanzado bastante. Seguimos. Ruta finalizada. Son las 3 y 5 de la mañana. Aquí en Poyenza de nuevo. Hemos salido a las 6 de la mañana del sábado y hemos llegado en la madrugada del domingo 3 y 5. Si no, voy a equivocado porque estoy muy cansado para hacer cuentas 21 horas y 5 minutos. Bueno, como os he dicho, estoy muy cansado. No voy a hacer demasiados comentarios. Pero bueno, esto es una ruta que no hay que infravalorar. 333 kilómetros y casi 5.000 metros de desnivel. Tal vez la elección de la fecha no ha sido la más adecuada. Hemos pasado al mediodía muchísimo calor. Por lo cual, hemos tenido que hacer varias paradas para comprar hielo y refrigerarnos. El año que viene, que seguramente la repetiremos, la haremos en mayo. Bueno, sinceramente, estoy muy cansado. No tengo más ganas de hablar. Oye, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero veros en el siguiente. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias.